En los desayunos informales vamos a conocer los detalles de la edición Cartas al Nando y por eso recibimos a Sergio Vasconcelos, que es su autor, escritor. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer estar esta mañana con ustedes. Bueno, ¿cómo surge la idea de escribirle al Nando Morena? Mirá, recién hablaba un poco en off ahí con Victoria. Viste, Coco, cuando vos creés que un personaje de tu niñez, que es tu superhéroe de la niñez y tu héroe de la adolescencia, y vos pensás que va a ser eterno, que siempre vas a tener la posibilidad de una charla más, de una pregunta más, de una vivencia más, de una anécdota más, porque él era muy así, muy de hacer anécdotas, muy risueño, muy bromista. Y de repente, de un día para otro, me encontré con que estaba con un tema de salud y es como que se te vinieron abajo, dije todo lo que me quedó por decirle y todo lo que me quedó por contarle de lo que significó para mí, si bien tuve la suerte de conocerlo y de tener mucho contacto con él, que tal vez en este caso tenga la memoria más prodigiosa del mundo, porque se acordaba de cada detalle, de cada momento, de cada circunstancia, puede llegar el momento de que, como yo digo al principio del libro, que te acostás y de repente a la mañana siguiente despertás siendo un desconocido, incluso para vos mismo, y empezás a vivir un proceso diferente. Y ese fue el momento en el que yo dije, fue como un detonante. A veces digo, tuve la suerte de escribirle a otras glorias de Peñarol, a otros ídolos de mis hijos en este caso, pero Fernando, para mí era el más grande de todos. Yo creo que no estabas preparado para escribir ese libro, pero llegó un momento que lo sentí como un compromiso y al día de hoy, tal como se lo dije a los hijos en la presentación, que me acompañaron tres de los cuatro, siento como un dejo de amargura o de culpa por no haberlo escrito antes y no haberlo tenido ese día de la presentación sentado al lado mío, para que seguramente al terminar nos diéramos un abrazo y me tirara una broma. ¿Llegaste a tener una charla con Fernando en el último tiempo? No, 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 no. Hace mucho tiempo que no. Primero porque soy muy respetuoso de los tiempos de la familia, de las decisiones de la familia. Son una familia maravillosa, en donde valga la redundancia para ellos. La familia es lo primero siempre. Ya habían tenido algún tema también personal, como el tema de Carolina, que ustedes también conocen, que también es un tema que los ha hecho muy fuertes y los ha unido para sacarlos adelante. Y en el caso de Fernando me parecía que era entrometerme en algunas circunstancias que yo creo que son propias del círculo íntimo de la familia. Sí, tengo los recuerdos más maravillosos. ¿Qué fue lo que más te marcó? ¿De Fernando? Sí. De cuando lo veías a él como figura, ¿no? Mirá, recién cuando le he hablado. Porque tiene varios episodios. Sí. Yo tuve la suerte en el año 88, yo jugaba en las formativas de Peñarol. El técnico era José Pepe Cruz, que había sido compañero de él en la primera de Peñarol. Y dijo, mañana les voy a traer una sorpresa. Y no nos dijo cuál era la sorpresa. Y cuando entró Fernando al vestuario de las Acacias, yo me quedé mirándolo. No podía querer estar viendo. Y nos dijo, ¿pueden hacerle preguntas después que él termine de hablar? Nos dieron un banderín. Y yo siempre cuento la anécdota que está también en el libro. Lo único que tengo ese día, más allá de haber visto a mi héroe ahí, es el banderín firmado. Porque en definitiva, en ningún momento pude emitir palabra alguna. No le pude decir nada. Ese primer choque del hombre que yo veía en los diarios, en los pósteres, mi cuarto lleno de pósteres. Vuelvo a decir, mi ídolo, mi héroe. Era como demasiado. Y no pude. Yo creo que ese es el primer momento. Después, ¿cuándo le pude presentar a mis hijos? Que en realidad él decía, Sergio, no conocen quienes este viejo no le dio. Yo le digo, quédate tranquilo que te conocen. Bueno, ese es un momento muy emotivo que le tocó vivir a Fernando Morena, casi que en plena pandemia, ¿no? Cuando se hizo el descubrimiento de ese monumento en el Estadio Cambiando el Siglo con el doctor Jorge Barrera. Un homenaje en vida. Exactamente. Un momento inúcido que le hicieron y está bueno ese reconocimiento a los ídolos, ¿no? Claro, de los últimos reconocimientos que se le pudo hacer a Fernando, ¿no? Bajo la presidencia de Barrera. Exacto. Y en cuanto a lo que decía Analia, Fernando siempre tenía esa frase, los reconocimientos se hacen en vida. Exacto. Los homenajes se hacen en vida. Yo otro día les decía eso a los hijos y me dijeron, pero acá tranquilo, porque de alguna manera él sigue estando con nosotros. Y al estar nosotros acá se lo vamos a transmitir y vamos a estar. Pero era algo que quería Fernando. Ese fue un momento muy lindo y yo creo que está Fernando en un lugar que tiene que estar siempre, que es su casa prácticamente, ¿no? Sergio, uno de los capítulos del libro, tienes los comentarios de sus ex compañeros. ¿Qué opinaron? ¿Qué opinaron? Y primero que Fernando logra esas cosas en donde vos empezás escribiendo o preguntando sobre un deportista, sobre un jugador de fútbol y te terminan hablando y termina ganando la persona. Siempre lo humano, siempre rescatando, no solo lo que él era como goleador, porque todos te decían, los que jugaban en Peñarol te decían, nosotros sabíamos que entrábamos ganando 1 a 0. Claro. ¿Está? Pero los rivales tenían un respeto que yo contaba recién. El día que lo fracturan, dos de los más afectados, Rodolfo Rodríguez, que es el golero nacional al que más le hizo gole Fernando, y Wilmar Cabrera, que lo acompaña en la camilla acariciándolo hasta que lo llevan a la ambulancia o lo llevan al vestuario. Entonces, creo que redondeaba todo eso. Que a veces, como decimos siempre, el partido de la vida es bastante más complicado que el que se juega dentro de la cancha. Mirá, ahí está precisamente año 83. Y ahí va Wilmar agarrándolo de la mano, que Wilmar era un símbolo de nacional, aparte, Diego, vos lo conocés bien, 1 a 90 y pico, enorme, vos lo ves como tosco y sin embargo una ternura bárbara. A mí, después de eso, unos años después, me tocó trabajar con los dos juntos, con Wilmar Cabrera y con Fernando Moreno en la hora de los deportes, porque eran dos de los panelistas de la hora de los deportes y eran los dos referentes, uno en nacional, uno en Peñarol, y se respetaban mucho mutuamente. Sí, sí, sí. Mutuamente. Yo creo que, retomando también lo que decía Víctor, es eso, el respeto más que nada, el respeto de todos y el respeto, siendo yo creo, siempre me piden a mí desde el club que diga que está entre los más grandes, porque yo sé que estuvo en los de los 60, los de los 40, que son míticos jugadores de Peñarol también, obviamente el Tito, Mazurkiewicz. Para mí, de los que yo vi, es el más grande de todos. Que los ídolos también son generacionales, es un poco injusto comparar a lo largo de la historia, porque si vos hablás con un chico ahora de 15, 20 años, te va a nombrar a otro. Claro, 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 o sea, mis hijos adoraban a Pacheco y bueno, y a Tony también, o sea, de ahí surgió su libro también en su momento, pero yo creo que es eso, yo creo que Fernando humanamente trascendió los colores y bueno, y creo que al final, después de haber tenido algunos temas con el tema de la selección, que a veces era un poco resistido, esa copa del 83 termina siendo como el impulso como para que él terminara redondeando también una imagen linda para todos en la selección. Inclusive vos me contabas que en el momento que le estaban llevando la camilla, él pedía a sus compañeros que no reaccionaran de forma violenta o que por lo que le había pasado, porque tenían un próximo partido y no quería que eso se perdiese. Claro, porque después de eso viene la final contra Brasil, las dos finales, una acá, juega Francescoli por primera vez en la selección mayor, ocupando el lugar de Morena, que podía estar por estar lesionado, se podía ocupar el lugar, incluso Enzo hace un gol acá, y bueno, después se gana Uruguay 2 a 0 acá, después es el gol del Pato en Bahía, pero claro, él estaba preocupado también por eso, porque había algunos, yo me acuerdo que el Loco Acosta, que era un puntero de Wanders, sacó el banderín del córner y lo corría, ¿entendés? Bueno, ahí en las imágenes estamos viendo cuando lo colocaban el banderín, bueno, cuando lo volvieron al lugar. Le dieron un buen uso ese día. Lo que pasa es que fue un tremendo, fue el golpe ese de una forma, la violencia tremenda. Que había vuelto de España y era mucho más jugador, no solo era el goleador, era mucho más jugador de equipo. Ese día estaba jugando un partido maravilloso y la anécdota más increíble de ese día es que él está en esa zona de la cancha, donde lo fracturan, porque se había acercado a pedir el cambio. Entonces cuando vuelve la pelota le va y él la va a buscar y ahí es el momento en que lo fracturan. No era el lugar donde él tenía que estar, o sea, son las cosas del destino. Sí, o donde lo veíamos característicamente. Hoy hablábamos de los homenajes, ¿no? Otro de los momentos emotivos fue cuando se inaugura el campeón del siglo y él vestido con la número 9 hace el gol y el estadio se vino abajo. Claro, esa es una de las cartas que hay adentro. Todo esto que estamos hablando son esas cartas que yo le escribí desde el lugar, de ponerme en lugar un poco de todos, porque todos vivimos desde la niñez, infancia. Yo en el baldío de la esquina de mi casa, vos conocés bien la zona, porque atrás del Parque Posadas, ahí en Atahualpa, yo quería ser morena, obviamente. Era imposible ser, era derecho para arrancar y después era imposible ser el Nando. Pero bueno, yo me colgaba el alambrado, me colgaba y quería ser él. Y eso que decís es otro momento impactante, que es como que no podía ser otro que hiciera el primer gol ahí. Y aparte acompañado de su familia, quien le da el pase es una de sus nietas. Entonces, creo que Peñarol en ese sentido con Fernando lo ha rescatado siempre de tenerlo presente en el lugar, con el cargo que le dio, con que le sigue manteniendo un montón de cosas que hasta el día, que si Dios quiere falte muchísimo tiempo, pero sigue Peñarol como institución apoyándolo familiarmente y demás. Pero creo que se lo ganó, se ganó todo en cada una de esas cosas. Lo que nos dan alegría se merecen esas cosas. ¿Qué recordás de aquella campaña a Morena lo traemos todos, donde los hinchas colaboraron desde el punto de vista económico para que Morena viniera a Peñarol o volviera? Sí, son de los recuerdos más lindos, ¿no? Será porque uno, cuando es niño quiere hacerse grande de golpe y después cuando sos grande querés volver a la niñez, porque son los momentos de menos preocupación. Yo me acuerdo de todo, yo me acuerdo de querer tener el álbum, de comprar una remera que tengo hasta el día de hoy con la foto de Morena, de poner moneditas que seguramente no sumaban a nada, pero era mi aporte para volver a traerlo y verlo con los colores que nosotros queríamos traerlo. Hay un cierto paralelismo con lo que pasó con Luis hace un tiempo, con la vereda de enfrente, con Nacional. Obviamente que en aquel momento mucho más del boca a boca, obviamente porque no había redes, no había nada que pudiera hacerse, era un trabajo de hormiga permanente y está contado también a través de unas cartas ahí, desarrollando con un título de No te va a gustar, de una banda que yo amo, que mis hijos y yo amamos, que es cómo que tenés que irte si recién te vi llegar. O sea, nos estábamos acostumbrando a tenerlo y de repente te viene el Rayo Vallecano, que era un equipo que ni conocíamos de España, te lo lleva. Pero también es otra época, Fernando llegó en el 73 y se fue en el 79 de Peñarol, hoy no duraría seis meses. Y sería imposible repatriarlo un año y medio después de haberse lo llevado a España. Entonces también creo que en eso tenemos que ser gratos y recordar que tuvimos esa chance de vivir toda esa movida. Recuerdo cuando volvieron de ganar la Copa del Mundo, fui uno de los que mi madre, que es hincha de Peñarol, mi padre es hincha nacional, mi madre me dijo, dale, 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 vamos al estadio, no sé qué, y fui de los que estuve ahí afuera, que se abrió el estadio solo para verlos entrar con una copa vestidos de traje. ¿Cómo se lo veía a él internacionalmente? Yo creo que con muchísimo respeto, con muchísimo respeto. Yo escucho a veces a Kempes hablando, a Ruggeri, que son símbolos también. En algunos momentos escuché, encontré una nota de Craif. Lo veíamos ahí en una foto. Exacto. Entonces tenía el respeto, ya te digo, con un momento que de repente yo creo que el que trascendió todo eso fue Maradona, que Maradona sin redes, sin nada, caía en el lugar del mundo que cayera, se lo conocía. Pero después era distinto, porque no había tanta exposición mediática además. Y yo creo que Fernando, lo mismo que se ganó acá, se lo ganó afuera. Ese respeto de los demás. Ayer hablaba, estuve en un programa, hablaba con Volter García, que fue compañero de él en River y en Peñarol, y Volter decía, hacía cosas increíbles, dice, humanamente. O sea, de repente él cobraba lo mismo que todo el resto y si no había, que cobran los muchachos. Y él esperaba. Sergio, ¿los hijos tuvieron la oportunidad de leer el libro, de ver los comentarios que te hicieron? Las tres primeras cartas son comentarios y charlas con ellos que yo las transformo en cartas como de ellos de la primera persona. Fue lo más lindo que me pudo pasar, que ellos me acompañaran, sabiendo lo reservados que son, que estuvieran. Y los comentarios han sido preciosos. Como son muy reservados, algunos me los guardo. Tal vez, voy a decir uno de Rodrigo, que estaba en una cafetería entre clase y clase, de su trabajo, y me dijo, estoy en una cafetería. Empecé a leer la carta que escribimos y se me aflojaron todos los músculos. Me dice, todavía la música de fondo es Tears in Heaven. Y era como que yo venía y dije, esta canción me mueve tanto. Y dice, no, lo que estaba escuchando es la melodía y le puse la letra de la carta. Y esas son de las cosas más lindas que te quedan al final del camino, que ellos se sientan así. Morena era ídolo de muchos. ¿Quiénes eran sus ídolos? Acá vamos a tener una cosa, me metiste en un buen tema. Porque todos sabemos que Fernando Lito era muy hincha de Nacional, su padre. Entonces, él, de chico, simpatizaba por los colores de nuestro rival de todas las horas. En aquel momento, el ídolo de su padre era San Filipo, el argentino que estaba jugando al Nacional. Después, Fernando sí tuvo un montón de referentes y él siempre cuenta que más allá de eso que se habla siempre, de que el Nacional iba a ser puntero izquierdo y en Peñarol iba a ser nueve, que Facio estaba en River y había pasado a dirigir a Peñarol y también le había hablado. Fernando siempre dice que cuando tuvo las primeras citaciones a la selección, él sentía como algo diferente y se iba con la barra de los jugadores de Peñarol. Era una época distinta a la de ahora. Estaba todo bien, entre cosas, iban todos adentro de la cancha para adelante, pero estaban los de Nacional por un lado y los de Peñarol. Y él iba con Bombón González, iba con esa barra de gente de Peñarol. Entonces ahí empezó de alguna manera y también por su amistad con el Pepe Cataldi, empezó a vincularse a los colores que después los llevaba. Ayer Walter me decía, él se enfermó por Peñarol. Se enfermó, vos lo cortabas y era la mitad del cuerpo de la familia, la mitad del cuerpo Peñarol. Y bueno, son las cosas de la vida, como ha pasado con otro montón de figuras que han nacido queriendo otros colores y que después pasan a la brea de enfrente y trascienden así. Sergio, ¿Cartas al Nando está en todas las librerías? Tenemos un formato, le voy a mandar un saludo grande a la gente de Edita Online, que es una editorial nueva que es a demanda. Está en algunas librerías que entrando a las páginas también se van a enterar, pero la manera más sencilla es entrando a www.editaonline.com.uy y ahí se hace la gestión y se lleva el libro al lugar que sea, a la puerta de tu casa, estés acá o estés en el interior. Es la manera más sencilla y la manera... Después sí está en Bonomía y se están cerrando algunos acuerdos más, pero ellos cambiaron, yo le agradezco a toda esa barra de Edita Online porque cambiaron todo lo que era su forma de trabajar, que ellos solo trabajan a demanda y por este libro hicieron un montón de concesiones, incluso la TAPA es un trabajo colectivo de Matías Alonso con ellos, que ellos también tienen siempre su gente y para todos los detalles. Y en este caso yo les agradezco muchísimo que hayan tomado esa actitud, también porque hay mucho mancha ahí adentro, pero decidieron llevarlo adelante de esa manera, una manera diferente y concederme un montón de mimos que me sentí muy cuidado y muy respetado. Muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Por favor, aprovecho de mandarle un beso a mis hijos, Pablo y Tiago, en especial a Tiago que está jodidito en estos días y que los amo con el alma y que por ellos es todo esto para que de alguna manera sigan alimentándose de estos colores que son lo que les puedo dejar. Gracias. Nos vamos a ver el resumen de a todo o nada. A ver qué pasó. Dale, vamos. Gracias. Gracias.